¿Concierto de Caetano y Gilberto es la primera vez que les ves en directo? No, 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 no. A Caetano lo he visto varias veces, sobre todo desde que cantó en Hable con ella, me invitó a varios conciertos y es mágico. Y además es alguien como que siempre te va a sorprender, no sé lo que va, el repertorio maravilloso que tendrán aquí hoy porque son dos genios, pero ha pasado del rock a la balada, a la música más personal, a sus propias canciones, a hacer revisitaciones de clásicos americanos, de los Beatles, o sea, Caetano es la historia de la música. No sirve de todo Gil ni contarte. Pues vamos a conocerte a ti un poco más musicalmente. ¿Una canción para comenzar el día? ¿Qué sabes lo que me pasa? Que no me sé los títulos. ¿Te puedes animar a cantarla? No, no. Yo te la leo. No, es que tampoco me sé cómo es la canción. O sea, me dejo llevar por la música y a veces sí, últimamente como estoy en el gimnasio me pongo música así para correr, porque si no... Como más cañera. Sí, o sea, como con ritmo y tal. Eso es lo que me despierta por la mañana, porque voy al gimnasio dormido. ¿Y un disco para regalar a un familiar, a un amigo? Pues ahora que estamos en el teatro, la ópera, un disco que he regalado mucho son Arias Antiguas de Cecilia Bartoli, que me parece una joya increíble de disco. Y Cecilia Bartoli tiene que estar muy contenta conmigo de todos los que he regalado. Y de poder participar en un videoclip que han marcado en la historia, ¿cuál te hubiese gustado formar parte? Hombre, me hubiese gustado bailar con Beyoncé, o Madeline, o Madeline y todo eso. O sea, me hubiese muerto bailando eso yo con ella. Y de poder hacer una película sobre tu vida, sobre tu trayectoria profesional, ¿qué canción sería la banda sonora? Primero, sería absurdo hacer una película sobre mi vida y... ¿qué canción? Pues sería muy bonita. Pues cualquiera de los 80, pues alguna de Golpes Bajos, por ejemplo. Cena recalentada, me fascina esa canción. Pero sabes que Caetano, además de compositor y músico, es cineasta. ¿En qué película te hubiese gustado participar y que él hubiese formado parte también del reparto? Pues ya lo hemos hecho. Hablé con ella, nos quedó muy bonita. Yo estaba formando parte en el casting y él era parte de la banda sonora. Estuvimos muchos viajes por el mundo, compartiendo un escenario en el Lincoln Center, donde él, entre cajas, nos cantó una canción a los cuatro que estábamos esperando, nerviosos a que Pedro Almodóvar acabara. O sea que tengo recuerdos mágicos de un músico genial y de una persona maravillosa. Y además es poeta. Por último, para acabar la entrevista, así que quede muy bonita... Para que quede muy bonita, ¿un poema para concluir? ¿O un poeta que te guste mucho que nos recomiendes? Un poeta, siempre Antonio Machado, siempre. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias y que disfruten del concierto. Gracias.